Mira, mirame Mira, mirame Mira, mirame Mira, mirame Mi nombre es Roberto Salas Soy de acá de Chosmalal Y me he sumado a un emprendimiento apícola Junto con Luis Que ya tiene mucha experiencia Yo hace 6, 7 meses que estoy incursionando en la apicultura Bueno, mi nombre es Luis Bravo Soy docente y hace 20 años que ejerzo la profesión de maestro Y a su vez también 20 años que ejerzo la profesión de apicultor Estoy perfeccionando en el tema de la apicultura Y cada vez me gustó mucho más Y bueno, gran parte de mi vida se ha dedicado a las abejas De a mí era siempre tratar de buscar algo nuevo Algo nuevo que tenga que ver con el medio ambiente Con el impacto a la naturaleza, los beneficios Y a su vez en la casa de mi tío Alberto Bravo Que antes tenía colmenes La tenía en el patio de la casa En el medio del pueblo Antes, bueno, los patios eran muy grandes Y la gente tenía huerta y también tenía colmenes Y eso siempre me llamó la atención No hay utilización de agroquímicos en la zona O lo que hay es muy poquito Donde nosotros ponemos las abejas Solo hay flores naturales Es en el campo directamente No hay sembrado ni de alfalfa Ni de nada que... Ni de ningún... Alfalfa que es lo más común acá Que pueda ser curado O en algún momento con algún agroquímico Este va a ser un cuadro que va a estar lleno de larvas De huevitos, de los dos lados Lo que hacemos es como una colmena Que nosotros queremos procrear O queremos que se reproduzca Y se van eligiendo larvitas Esto se llama aguja de transferencia Este es un modelo Y acá hay otro modelo y más Siempre para las dos las mismas funciones Son agujas de transferencia Y lo que se hace Se busca una larvita que uno quiere transferir Del cuadro Se saca con esta aguja Y se va a depositar sobre una cupla Como si fuera un atazo, un vaso Va a ir la larvita Va a ir el gusanito Y ese gusanito se va a poner nuevamente En una colmena huérfana Va a demorar 21 días El proceso de metamorfosis Va a nacer una abeja Y si esa larva La abeja la alimenta con jalea real Entre 13 y 14 días Va a nacer una reina Fíjense el poder que tiene la jalea real Casi la mitad del proceso de gestación Para que nazca una reina Y solamente la abeja puede vivir entre 3 y 5 años En cambio la abeja solamente va a vivir 40 días Nace y muere trabajando Buscamos otro cuadro Luego lo volvemos a pasar por el cuchillo Y va nuevamente al extractor La abeja cumple dos funciones Una es separar la cera Que va cayendo por este costado Y por otro lado va saliendo la miel Una vez que la cera se enfría Salen pancitos así como estos Como si fueran quesos Pero en verdad son panes de cera Fíjense que una cera más clara Y otra más oscura Se debe a la floración La abeja es toda distintas flores Y todas algunas flores van a dar una miel más clara Y una miel más oscura Ahí también tiene que ver el color de la miel Por ejemplo la cera que salió de esta miel Es una miel mucho más clara Y esta es una poco más oscura Pero tiene que ver con la floración de la miel Cada tambor que sale de la sala Va con un número de rótulo Que es una olea que tiene cada tambor Este sistema comenzó a salir hace dos años Que se llama trazabilidad del producto Cada tambor va a llevar una oblea Que tiene un numerito Como si fuera el DNI de cada tambor Cada productor que llena el tambor Y lo vende Cuando hace la factura Tiene que ir ese número Anotado en la factura que se haga Cuando la miel se exporta Cualquier problema que tenga la miel En lugar de destino Ya sea en Buenos Aires O directamente en España O lugares que la miel se va a vender Cualquier problema que sea de índole negativo Nuevamente se puede rastrear De donde vino el tambor De esta forma cada uno se hace cargo Del producto que está vendiendo Y está buenísimo Este año lo que inventamos Sería miel en secciones Lo que hicimos fue colocar Un frasco dentro de la colmea Varios Entonces ahí eran 24 Y le agregamos un pedacito de cera Dentro del frasco Y la abeja lo usó como envase La abeja comenzó a estirar la cera Y le comenzó a meter miel Igual este no quedó completamente cerrado Pero fíjense como Como lo fue haciendo Cuando viene en épocas buenas Esto queda completamente arremachado Todo lleno de miel Y no hay contacto humano Esto es lo que está pidiendo mucho la gente Que no haya contacto humano Y que sean directamente productos naturales Acá directamente no había No hubo ninguna presencia humana La abeja hizo todo el trabajo El reto es el compromiso diario Porque siempre hay que estar haciendo cosas Por las abejas Preparando material Visitando los apellidos Que se vuelan los techos Que no se enferme Alimentándolas bien Todos los días es una lucha constante Requiere de mucho trabajo Y de mucho tiempo para esperar la respuesta No es un negocio inmediato Si lo quieren ver como un negocio Como actividad es fabulosa Mezclas un montón de cosas Tienes que trabajar en conjunto con alguien Solo no se puede Tienes contacto con el medio ambiente Puedes ayudar a cuidar el medio ambiente Y en el fondo En alguna parte También te da alguna cuestión económica Como para mantener la actividad Entonces creo que cierra por todos lados No te pierdas nuestro programa Mira, mírame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!